El anarquista italiano Severino Di Giovanni fue líder de un grupo llamado anarquismo expropiador. Partidario de la acción violenta, creía que el poder y la violencia del Estado solo se podían enfrentar con más violencia, terror contra terror. Fue el hombre más buscado en Argentina de la década del 20. Aquí comete sus acciones más sangrientas, entre las que figuran las bombas en la embajada de Estados Unidos en protesta a la condena de los anarquistas Sacco y Vanzetti en ese país y el consulado de Italia, que sería el acto terrorista más importante de la historia argentina hasta ese momento, dejando nueve muertos, además de los atentados a las sedes del Banco Boston y Citibank, en el que hubo dos muertos y 18 heridos. Severino crece en Italia, en tiempos de posguerra, donde el hambre y la pobreza eran protagonistas. Se profundizó en el anarquismo a través de los textos de Malatesta, Proudhon, Bakunin y Tolstoy. En 1923 llega el fascismo con Mussolini y los anarquistas son perseguidos. Severino se exilia en Buenos Aires, en la última gran oleada de inmigrantes italianos. El golpe de Estado del general José Félix Uriburu en 1930 desata la represión contra el anarquismo. El 29 de enero de 1931, Severino fue apresado y condenado a muerte. A las pocas horas escribió, «Combatí y perdí, ahora pago con la vida. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, por eso me consideran y soy un hombre peligroso». Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. Un médico certifica que ha muerto. Un señor que ha venido de frac y con zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. «Estoy como borracho, pienso en los que se reían, pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara. Está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!